La madrugada de este jueves se registraron temblores que superaron los 4 grados en varias zonas de Chiapas y Oaxaca. Hoy hubo temperaturas de hasta 30 grados en la Ciudad de México. Se activó alerta amarilla por calor en nueve alcaldías. Diego Coca anunció su primera convocatoria al frente del TRI para encarar la Nations League. Destaca la ausencia de Andrés Guardado y Héctor Herrera. Un incendio arrasó los pisos superiores de un rascacielos en construcción en Hong Kong, China. El video del impactante siniestro rápidamente se viralizó. Rescatistas lograron encontrar con vida a un perrito en un edificio colapsado en el sur de Turquía tres semanas después del terremoto magnitud 7.8.